La realidad de los negocios, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente, episodio 666. Qué preocupante este episodio, señores, y vamos a hablar justamente de la realidad en los negocios y en la vida. Bueno, principalmente en los negocios, pero todo es igual, en los negocios, la vida, es la misma cosa. El libro de hoy es de Guy Kawasaki y el nombre del libro es Reality Check. Guy Kawasaki Reality Check. Revisemos cuáles son las realidades de las cosas. Cuando iniciamos un negocio, normalmente, bueno, la mayoría de personas piensan que se trata de, bueno, viajar por el mundo, tomar piñas coladas, andar con supermodelos en unos autos lujosos y, bueno, viajar por todo el mundo. Eso es lo que muchas personas piensan que es la realidad de los negocios. La verdad es que no es nada parecido a eso, no es ni viajar por el mundo, ni andar con supermodelos, ni andar en auto de lujo. Eso es hasta años después de que han logrado un éxito tremendo. La realidad de los negocios es bien diferente. De eso habla el autor de hoy. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Guy Kawasaki. Te voy a hablar de varias de esas realidades que él habla en su libro. La primera de ellas habla de la realidad de empezar. Muchísima gente piensa que, como te lo decía, al empezar, bueno, abren las puertas de su negocio y empiezan a hacer ventas y ventas y ventas y a ganar dinero, dinero, dinero. Bueno, de hecho, la gente no sabe ni siquiera que de las ventas viene el dinero. Al principio, cuando inicia su negocio, empieza por su logo y pone sus camisetas con su logo, pone el lobby de su empresa y mil cosas, su sitio web, sus redes sociales, se toman fotos. Y creen que eso les va a hacer ganar dinero. Por supuesto que no. Lo único que te hace ganar dinero son las ventas. La primera realidad es que al empezar tú piensas que va a ser muy fácil y no es para nada fácil, señores. No es nada, pero nada fácil. Cuando yo empecé mi negocio, lo empecé cuando tenía 17 años y me acuerdo que obviamente en ese entonces tenía la fortuna de no tener costos como tal. Costos ni siquiera de vida y mucho menos, mucho menos costos en otro sentido, es decir, en el sentido de los negocios. Y bueno, yo inicié con este negocio y puse aproximadamente 87 personas. Contacté con 87 personas y ninguna de ellas me respondió más que 3 personas. De 87 personas, 3 me respondieron, imagínate. Y de esos 3 promovieron y yo generé 200 dólares. Una semana de trabajo súper intensa. ¿Cuál es una semana? Tal vez un mes de trabajo súper intenso creando un producto, horas y horas detrás de la computadora, durmiéndome a las 2 de la mañana, etcétera, etcétera. Y durante un mes contactando 87 personas, tuve 3 personas que me respondieron y generé 200 dólares. Imagínate entonces cuando hay gente que piensa que empezar es fácil. Por supuesto que empezar no es fácil. Tengo algunos amigos que, por ejemplo, han creado un curso y han pasado un año entero y no han hecho ni una sola venta de su curso digital en Internet. Obviamente están utilizando las estrategias incorrectas, no se están reuniendo con las personas correctas, pero en realidad empezar cuando no importa que ya tengas el método, no importa que ya tengas el camino, no importa que ya tengas al mentor, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no tienes idea cómo, nunca lo has hecho antes. Es como que si te dijeran, bueno, va a manejar usted una aeronave por primera vez en su vida, un avión, y va a ser fácil porque ya tiene los manuales y ya tiene al mentor y tiene al mejor piloto de aviones del mundo. Por supuesto que no, va a ser tremendamente difícil. Exactamente lo mismo es crear una empresa, crear un negocio. No es sencillo, aunque ya tengas al mentor, aunque ya tengas los conocimientos, aunque ya tengas la información. Segundo, la realidad de planear. Este me encanta porque cuando estás iniciando tienes que encontrar un punto intermedio entre planear mucho o ejecutar. Tienes que decidir si planear o ejecutar. Al principio te recomiendo ejecutar, 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 y luego aprender a planear conforme vas ejecutando. Hay dos tipos de personas, las que hacen cosas a lo loco y tiran todo su dinero y sus recursos a la basura, y otro tipo de personas que es las que planean tanto que nunca hacen nada. Ambas van a terminar en la quiebra. Las que solo hacen y hacen y hacen, tiran todo su dinero y se quedan sin nada. Y las que solo planean, 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 pues nunca construyen absolutamente nada. Lo que yo te recomiendo es que ejecutes y planees, que ejecutes y aprendas, que ejecutes y te asesores. Fíjate que ejecutes y te asesores de personas que sepan para que puedas tomar las decisiones adecuadas. Cuando tú tienes personas que ya han hecho lo que tú has hecho, es mucho más fácil. Sí, mucho más fácil. Vamos a ver, el rechazo es parte importante de los negocios. Dicen Kevin Velázquez, gracias. Thomas Edison hizo muchos intentos. Gracias, Edu, y siempre escuchando tus consejos, aunque sea en la repetición. Claro que sí. Realidad de innovar. Este me encantó también de Guy Kawasaki. Muchas veces hemos escuchado esa frase de que innovar es una cosa importantísima. Innovar es el secreto para ganar mucho dinero. Y hoy en día es real, es cierto eso que dicen, que hay que innovar. Porque si no innovas, el resultado pues va a ser sencillísimo. No vendes porque tu competencia está vendiendo lo mismo que tú. Pero en realidad innovar es simplemente de pensar, ¿qué tiene mi competencia? ¿Qué hago mejor? Innovar no es hacer estudios de neurociencias y observar el comportamiento del cliente. Eso es para Coca-Cola, señores. Dejémoslo para las empresas de billones de dólares. Tú que no tienes billones de dólares todavía, necesitas simplemente innovar en virtud de sencillamente, saludos Alex Fernando Hernández, ¿cómo estás? Nada es fácil, pero no es imposible. Daniel, contáctame, por favor. No he visto tus mensajes. Escríbeme privado para poder apoyarte. Realidad de innovar entonces es, ¿qué no está haciendo mi competencia? Y lo hago yo. ¿Qué cosas está quejando el público? Que no existen y lo hago yo. ¿Qué cosas nuevas puedo hacer que no esté haciendo? Y lo hago yo, que esté haciendo mi competencia. ¿Sí? Siguiente realidad del marketing. Todos soñamos con un producto que se venda en automático, sin hacer nada, que se venda solo. Bueno, sigue soñando con eso porque no existe un producto que se venda solo. Tú tienes que hacer marketing. Y hacer marketing significa observar un producto, observar todas las características que este producto tiene y entre enseñar al público las características más interesantes de ello. Te lo voy a repetir otra vez. ¿Qué es marketing? Marketing es saber atraer personas a que se interesen en un producto. ¿Cómo se hace marketing? Ahí está la ley de marketing número uno. Lo que no aprendiste en tu universidad y lo que no aprendiste en tu maestría, lo que no aprendiste en tu doctorado, te lo voy a decir en 30 segundos. ¿Sí? Lo que es marketing es atraer personas interesadas a tu producto. ¿Cómo se hace marketing? Lo que es marketing se observan todos los beneficios y características de un producto y se presenta al público de la manera más atractiva posible todas las características de ese producto. De hecho, estamos trabajando con una empresa que vende unos productos, ya lo vas a ver próximamente, una empresa que vende unos productos para la salud, justamente no es multinivel. Bueno, sí, ellos son dueños de multinivel, pero lo quieren vender al público en general y es un producto que le ayuda a tener más salud, energía, reducir medidas, etc. Y nosotros estamos haciendo el marketing para esa empresa. Estamos haciendo toda la forma de vender y comercializar ese producto y justamente ellos lo vendían como mejorar la salud, mejorar la salud y sentirse bien. Y realmente eso, pues nadie quiere mejorar la salud y sentirse bien. ¿Quién aquí quiere eso? Pues todos tenemos yo, pero en realidad lo que quiere el público es ser súper exitosos, multimillonarios, no trabajar nada, ser guapísimos y que sea gratis. Es lo que quiere todo el mundo. Entonces hay que presentarlo de esa manera y el producto entonces se convirtió en cómo mejorar tu salud y sentirte bien. Se transformó en un producto que se llama cómo quemar grasa corporal, cómo tener más energía y fortalecer tu sistema inmunológico. Tres en uno se volvió mucho más interesante porque analizamos cuáles eran las características del producto y las presentamos de la manera más exquisita posible. Sí, a qué hora sacas los videos, dice Esvin? No tenemos horario, señores, a veces a las siete, a veces a las ocho, a veces a las nueve. En realidad es uno por día. Eso es lo que tienen que saber, señores. Realidad del marketing. Entonces tienes que aprender a diseñar marketing. Te acabo de dar tu doctorado de marketing. Saludos, Esvin. Saludos, Lee. Bienvenidos. Realidad de vender. Muy importante. O sea, me encantó. Faltan dos realidades. La primera realidad de vender. Muchos piensan que vender es ofrecer el producto y que todo el mundo te va a decir sí, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero. Cuando en realidad vender es recibir la mayor cantidad de no posible. Eso es vender. Recibir la mayor cantidad de no posible. Quiere el producto, no 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 quiere el producto. Sí. Mientras tú recibas más no, recibes más sí. Obviamente puedes mejorar tu forma de vender, puedes mejorar la conversión de tus productos, pero nunca en la vida vas a tener 100% de conversión. Le hablas a 100 iniciantes y dicen que sí, nunca en la vida va a ser eso. Sí. Ni siquiera de recompra de clientes actuales. Entonces lo que tú necesitas es aprender a comunicarte de mejor manera para que la gente perciba tu producto. Pero tienes que saber que para vender adecuadamente no es solo de presentar tu producto y ya todo el mundo te compra. No, si fuera así, todo el mundo sería multimillonario. Se trata de ser unas bestias, unos genios en el manejo de la comercialización de cualquier tipo de producto. Entonces, primero que nada, con respecto a las ventas, si no hay un marketing adecuado, no vas a tener ventas. Segundo, si no hay una venta adecuada, no vas a tener ventas. Si no hay un cierre adecuado, no vas a tener ventas. Si no hay un seguimiento adecuado, no vas a tener ventas. Si no hay un sistema de productos adicionales, puedes tener ventas, pero no vas a tener ingresos. Porque no es negocio vender un producto. Negocio es que el mismo cliente te compre 3, 4, 5, 10 productos, que el mismo cliente te facture 5, 10, 15 veces lo que entró a comprar a la tienda. Fíjate. Y por último, la realidad de trabajar. La realidad de trabajar es bien sencilla. Muchas veces pensamos que simplemente llegamos a nuestra oficina, nos ponemos nuestros lentes oscuros y empezamos a trabajar frente a la computadora en esta manera, así, durante todo el día. Y ya con eso somos millonarios. Y por supuesto que no. La realidad de trabajar es una locura, señores. Si vieran este escritorio, por aquí está tirada una cosa, por aquí está tirada otra, hay un pizarrón con una cosa, hay un pizarrón con otra. Y aún así hay que aprender a organizarse y trabajar constantemente todos los días, hacer cosas nuevas, saber manejar tu cabeza, porque van a haber muchas personas, muchos distractores, muchos elementos que no tenías planificados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad de trabajar también es totalmente distinta a la que estás acostumbrado. Señores y señores, quieren ser empresarios, quieren hacer dinero, quieren ser libres financieramente. No se trata de poner fotitos en Instagram y en Facebook con lentes oscuros y auto de lujo, porque eso no les da dinero. Lo que les da dinero es aprender a trabajar correctamente. Un abrazo para todos. Esto es el Club de la Mente, episodio 666. Hasta la próxima.